En este video te voy a traer una aplicación para ganar dinero totalmente gratis y sin invertir Lo bueno que tiene esta aplicación es que podemos retirar nuestro dinero por Paypal Fácil de utilizar y disponible para ambos sistemas operativos Así que, ¡empecemos! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Gabriel y en este video vamos a hablar acerca de una aplicación En la cual vamos a poder generar ingresos simplemente realizando algunas tareas sencillas Recuerde que en este canal enseñamos a generar dinero por internet de muchísimas maneras Y de todas las formas posibles, tratando de traer el mejor contenido posible En este video también le quiero dar gracias a cada una de las personas que han estado apoyando este canal Ya hemos llegado a los 10.000 suscriptores, señores Así que, gracias por el apoyo, mi gente Miren, la aplicación de la cual vamos a hablar se llama Toloka Así mismo se llama Toloka, mirenla aquí Es una aplicación en la que vamos a ganar dinero desde nuestro celular Aquí dice, Toloka es una aplicación para ganar dinero en internet sin inversión Elija tareas, ejecútenlas en línea o fuera de línea a su conveniencia y obtenga dinero Aquí dice también, a quien está dirigida esta aplicación Si está dirigida solamente a algunos países o si está disponible para todo el mundo Aquí dice, miren, la posibilidad de ganar dinero está disponible para cualquier persona No se requieren conocimientos especiales, las tareas son sumamente sencillas Se puede realizar sin tener experiencia Solamente necesita tener un teléfono móvil y acceso a internet, mi gente La última actualización de esta aplicación fue el 13 de junio del presente año O sea, hace unos días fue la última actualización de esta aplicación, mi gente La aplicación, ustedes ven, tiene más de 10 millones de descarga La puntuación 4, estrella, mirenlo aquí Una muy buena puntuación Y aquí aparecen los testimonios de las personas que han descargado esta aplicación Así que yo la voy a abrir desde mi celular Para que ustedes vean cómo es la aplicación por dentro Miren mi gente, así es la aplicación Cuando ustedes la abren Aquí yo tengo por ejemplo todas las tareas Aquí yo puedo también agregar las favoritas Yo acabo de registrarme en la aplicación Miren, te aparecen también preguntas que las podemos responder por la aplicación Kiss Una aplicación que muchísima gente la conoce Cuando ustedes se registran en la aplicación Ellos te dicen que qué otro idioma tú manejas Yo puse inglés y español Porque ustedes saben que la mayoría de las encuestas siempre están en inglés Y para que no lleguen muchas encuestas no tareas Para que no lleguen las tareas y las encuestas también Este, es recomendable poner los dos idiomas Miren, estas son por ejemplo Esta vale 15, 15 céntimos Esta 0,7 Esta 0,9 Si voy aquí a mis tareas Aquí yo todavía no tengo tareas activas Aquí por ejemplo está mi perfil Aquí nos va a aparecer también este, lo que llevamos ganado Aquí nos va a aparecer también cuál Este, por qué método de pago Queremos, este, queremos Este, retirar nuestro dinero Aquí me mandó la página de Paypal Si vamos aquí, aquí podemos configurar también Nuestra aplicación mi gente Así que Este, aquí puedo establecer un objetivo Por ejemplo, de cuánto quiero De cuánto quiero ganar En, por ejemplo, en una semana o en un mes Y la aplicación pues nos va dando Este, nos va dando Ese porcentaje a medida que vayamos Vayamos ganando Miren, aquí yo puse inglés y español También podemos agregar Este, más idioma Pues sí mi gente Esta es una aplicación Esta es una aplicación sencilla Fácil de utilizar Este, no requiere conocimiento técnico Simplemente descargarla Realizar las tareas que allí se presentan Las encuestas Este, y ganar dinero mi gente Para las personas que cuentan con suficiente tiempo libre Que andan buscando una forma alternativa Para generar dinero desde su celular Pues esta puede ser una muy buena opción Así que mi gente Si tienen alguna duda Alguna pregunta Pues me lo dejan saber En los comentarios mi gente Recuerden Dejar su comentario Para que participen en el sorteo Que realizamos todos los lunes mi gente Así que ya ustedes saben Les hablo Juan Gabriel Y nos vemos en un siguiente video Aquí en Zona Dinero